Y dice más o menos, Ancina. Al buen amigo que está distribuiendo las cubas, ese otro tema se llama Quítate, quítate la máscara. Quítate la máscara, claro que sí, pero compadre que estás ahí distribuiendo su escuerzo. Uy, quítate la máscara. Quítate la máscara. Ven a gozar, quítate la máscara. Ven a bailar, quítate la máscara. Ven a cantar, quítate la máscara. Ven a bailar, quítate la máscara. Cambiara la porventura, ven a hacer la llanta, dame un beso, dame un abrazo. Quítate la máscara. Ven a gozar, quítate la máscara. Ven a cantar, la máscara de mi ser. Ven a bailar, dame un beso, 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 dame un beso. Ven a bailar, quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Vete la máscara. Y darte la masca de la vaina Y darte la masca de la rosa La masca de la madura Cambiando la cultura Media tienda esta criatura La de un beso con un sur Quítate la masca de la mosa Quítate la masca de la madura Quiero bailar La masca de la princesa Cambiando la expresa Ven que el río esta cantando Y su grupo esta tocando Quítate la masca de la madura Quítate la masca de la madura Por favor no se hace judica ya Quítate la masca de la mujer Ya tu patala ya no se caiga ya Quítate la masca de la madura Quítate la masca de la madura Quítate la masca de la madura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!